El Ejército con firmeza en contra de... Tú te las tiras de muy machito, y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito, y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero, y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de macho men...